¡Ja, ja, ja! 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 ¿Vamos la película así? ¡Buenos días, chiquis! Bienvenidos a un nuevo video de La Banana. Oigan, tengo el pelo así porque me acabo de bañar, ¿sí? Perdón, las fachas. Pero este es un día que empieza desde cero, ¿sí? No les muestro que me bañé y eso, pero pues sí, se nota. Y bueno, ya son como las 8 de la mañana. Titi ya se levantó y está justo aquí. El título de este video va a ser como un día con nosotras, con Martina incapacitada o algo así. Le dio gripita, entonces la incapacitada me iba a estar toda esta semana conmigo y es muy feliz, ¿cierto? Porque te cayó en Semana Santa. Entonces Sara tiene 15 días de vacaciones, no solo una semana. ¿Cómo te sientes al respecto? No sé. ¿Dienes sueño? No. Y anoche duerme conmigo porque es muy consentida. Sí, 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 sí. Y me vas a pegar la gripa, ¿cierto? Ella no habla a estas horas de la mañana, amigos. ¿Tienes algo por decir? No. ¡Te amo! Yo también te amo. Muy bien. ¿Vieron que está toda tapadita? Entonces sí toca darle como un jarabe y así. Pero bueno, ya. Esto se está extendiendo demasiado. Empecemos con el video. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entonces en la espalda, así diciéndole que ya suele levantarse y que la amo mucho. Pero como está incapacitada, pues se levanta cuando ella quiera. ¿Verdad? No quiero hablar, amigos. Yo quiero entender quién a estas horas de la mañana se ve tan linda. ¿Sólo tú? ¿Ya te sientes lista para hablar y para levantarte y para tener un grandioso día en la casa? No. ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿Sólo nada? ¿Qué? Creo que me convertí en lo que nunca quise ser, que es esa persona matutina, como tanerica. Sí, aturó un poco con mi energía Martina, creo. ¿Listo? Ventana abierta. ¡Buenos días! Y si se preguntan por Mac, él se va a las 5 de la mañana. Entonces realmente así Martina está incapacitada, mi vida empieza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana bajo a consentir a Mac y a despertarlo porque tengo que listarlo para la ruta. O sea, tiene colegio, entonces lo recogen a las 5 de la mañana. Escuchen lo que hacemos. Ya todo listo, solo tenemos que esperar a que llegue la ruta. ¿Ya? ¿Llegaron por ti? Vamos. Así de fachosa bajo todas las mañanas. Y lo primero que hace es hacer pipí en el pasto. Ya luego se sube a la ruta y listo, ahí se va el gordo. Entonces sí, está yendo al cole de lunes a viernes. Oigan, él es muy enérgico, entonces él necesita quemar esa energía y la quema en el cole. Y bueno, ahorita la cocina está desordenada, pero es el desayuno. Luego arreglo la cocina, es parte de nuestra rutina matutina. Creo que hay gente que deja la cocina organizada desde la noche anterior. A mí me da mucho sueño, entonces siempre la arreglo por la mañana. Cocina arreglada en 3, 2, 1 y... ¡Tarán! Ahora vamos a desayunar. Y yo siempre hago dos desayunos chillis. Uno para Martina y uno para mí, porque las dos comemos diferente. Tengo mucha hambre, por lo que estoy despierta desde las 5 y no había comido nada. Entonces me voy a comer una taja de pancito con este queso de coco de Karen. Sí, mientras hago el desayuno. Para este helado ya preparé mi avena. Y Martina le voy a hacer medio que quería huevos fritos. Pues acá tengo mantequilla, un poquito caliente. Entonces voy a ponerlo ahí. Y a ella le gustan estos huevos, pero con queso. O sea, como que primero le hago así. Para que se cocinen bien. Y luego le ponemos queso. Se mueve mucho. Ustedes también son de las personas que tienen que cocinar y comer al mismo tiempo. Nos ha estado ahora, esto haría mucho hambre. Para acá ya tengo mi avena lista. Quiero solamente poner avena con leche vegetal y unas gotitas de stevia. Y ya espero que se cocine, como que se infiltre, se hidrate. Y eso es todo lo que hago con la avena. Por acá ya la serví con kiwi, un poquito de mantequilla maní. Y acá luego de Titi ya está. Al final le pongo el queso para que se derrita. Y por acá le estoy haciendo su cafecito. Les tengo un truco para que su café quede súper espumoso. En ella ya le puse la stevia, el café y la leche caliente. Y estos son como esos termos de proteína de gimnasia. Entonces ustedes agarran. Tienen que agarrar bien acá porque esto a veces explota. Así está muy caliente la leche. Entonces agitan. Y lo voy a poner acá porque explota. ¿Vieron? Escucharon, explota. Lo agitan. Y otro abajito. Y ya no tanto. Entonces ya lo ponen ahí. Y otra abajito. Me siento como me va a bartender. No sé si se hace así. Creo que sí. Bueno, y ya lo batimos harto, harto, harto. Y queda bien y cremoso. Vean esto. ¿Vieron? Tiene un montón de espuma. Así queda el desayuno de Titi. El huevo con pancitos que le quito los bordes. Ella odia los bordes. Y el capuchino. Bueno, delicioso, ¿cierto? Dame un puñito. Te lo vas a comer todo, ¿verdad? Porque eres muy juiciosa. Puñito por dos. Muy bien. Dame cinco. Dame dos. Dame uno. ¡Hola, carcillitas! Mentiras. Después tumbamos todo, ¿cierto? Después tumbamos todo. ¡Te amo! Nos vamos a desayunar todo esto. Y ahí nos vemos. Yo creo que... Bueno, ustedes se acuerdan de los videos pasados en los que Titi es súper alegre y así. Bueno, chiquis, pues ya Titi está como en la pre-adolescencia. Sí. No, es que está en la garganta. Ah, ¿es por eso? Ah, mentiras, es por eso, sí. Ya, amor. Pero sí se volvió una persona más seria. Como, sí. Y le gustan las rancheras. ¿Cómo es que se iría? Se los furtaba porque estaba grita. ¿Por la grita? ¡Cambio fuera! Ya que desayunamos y las panzas están llenas, Titi se va a quedar reposando un ratito y yo me voy a entrenar. Porque estoy muy juiciosa entrenando y comiendo y todo. Sí, quiero ser una persona más saludable. A continuación, el registro de mi yo sufriendo en el gimnasio, Rueda Lonata. Empezamos con 10 minutos de elíptica. Luego hago calentamiento de cadera. Después hago levantamiento de cadera. Hago 10 repeticiones, 3 series. Y luego peso muerto. También hago 3 series, 10 repeticiones. Todo lo hago así. 3 series, 10 repeticiones. Y bueno, ya luego voy a esta maquinita. Quedó un poco mal grabado, pero sí se ha dado a entender qué maquinita es. Sí, soy honesto, chiquis, no me juzguen. Ahí luego voy el abductor y también hago lo mismo. Termino cansada y eso es todo. Yo sé que estoy fachosa, perdónenme. Pero es que cuando es 24 horas como que sí hay que mostrarles la realidad de cómo uno se levanta y está en la mañana. Son las 8 de la mañana, no me piensan mucho. Y eso que me bañan antes de ir al gimnasio. Normalmente me baño después, pero como tenía que lavarme el pelo y tenía el pelo sucio, pues me lo lavé para que se seque y pueda estar lista temprano. Porque tengo que alisármelo o encrespármelo porque así se ve demasiado chiloso. Ya llegando a entrenar, le grito esto a Titi. ¡Titi, a bañarte! ¿Sí, señora? Me dijo, sí, señora. Yo, Titi, se va a bañar y se lista sola, a la lista de su ropa y todo. Es una niña independiente, amigo. O sea, es una niña grande. En la prepubertad. Sí, la pediatra me dijo que ya está bañando en la prepubertad. Qué loco, ¿no? Qué loco como ustedes han visto crecer a Titi. Qué bonito porque ustedes la conocen desde muy chiquita. Bueno, no nos pongamos tristes. Hay que ponerse feliz porque ella crece y hay que vivir todas sus etapas y así. Sí. No estoy preparada, amigos. No estoy preparada. Bueno, cambiamos el tema. Siempre que voy al gimnasio paso por un mercadito, entonces aprovecho para comprar unas cosas que hacían falta. Vean, por acá llegó mi suscripción semanal de arándanos. Y aguacate, tengo apio. Ay, me regalaron piña porque siempre compro allá. Y también tengo manzanitas. Hay limones, tomates y así. Porque como la Titi está enfermita, voy a aprovechar para hacerle unos juguitos verdes, como llenos así de vitaminas, para que se sienta mejor. Voy a prepararme mi bati de proteína, que pues tomo después del gimnasio. Es básicamente leche de soya de esta proteína, 30 gramos. Linaza, así como en semilla y semilla de chía. Lo licudo todo y para adentro. Ahí le pongo un poquito de stevia. Vean qué rico y espumoso. Me voy a tomar esto y ya pues me voy a ir a arreglar porque se nos va a hacer tarde y tengo que hacer un montón de cosas del trabajo. Entonces, vamos el hopo. Ay, me viene a través del espejo. Una hora después, ya estoy arreglada, sí. Me encrespo el pelito. Ustedes siempre me preguntan que cómo me encrespo el pelito. Y la verdad, chiquis, el secreto es rizador de PYT. Les voy a poner la foto acá. Es increíble. Si quieren comprarlo, les voy a dejar el link en la descripción. Y no es publicidad paga, en verdad los amo. Sí, trabajé con ellos y en verdad que flechadísima de ese rizador. Excelente. Sí, ese es el secreto de los rizos. Igual, abajo también les voy a dejar un link de un TikTok en el que les enseñé a hacer celos para que lo vean. Que me preguntan un montón. Les voy a mostrar el outfit. Me puse una sudadera negra con las botas de siempre y esta básica gris. Sí. Y miren, tengo unos aretitos de serpiente. Y me puse anillos y me maquillé porque, sí, me gusta arreglar un par los videos de YouTube. Ya es hora de darle snack a Martina. Voy a darle... Estoy tratando de comer más saludable. Entonces, le estoy dando yogurcito griego con un poquito de stevia, manzana. Pero igual se va a comer unos choclitos y un alfín. O sea, le voy entrando con opciones de a pocos porque es muy difícil. De verdad, es tan difícil para comer. Toma. Gracias. Te amo. Te amo. Miren qué lindo outfit. También está toda deportiva. Y cómoda. Me abandona. Está ahogando con tanto. Yo me voy a comer un banano snack. Ya les muestro si pasa algo interesante. Es momento del almuerzo. Iba a comerse unos ricos nuggets con papas, salsa y agüita. Yo de almuerzo me voy a hacer las mismas pastas de siempre. Entonces, solo ensucio un sartén. Ahí cocino la pasta, luego le quité el agua. Le pongo el carb que siempre tengo hecho en la nevera. Y ya, como siempre. Soy toda una mamá práctica, luchona, independiente. Así se ve este delicioso almuerzo. Me lo voy a comer. Y ya nos vemos. Le puse un poquito de este queso de Bio Life. Miren que ella llegó del colegio. Y siempre que llega del cole, se come una zanahoria. Ahí va. Feliz. A comerse su zanahoria. Y se acuerdan de ese peluche. Ya no tiene espuma, amigos. Y ya se acuesta ahí a comerse su zanahoria. Y ya luego, literalmente, se queda dormidísimo. Ahorita les muestro. Porque llega súper cansada del colegio. Corre mucho. Y se la come así como a pellizcos. Ahí también le toques de hervir agua. Entonces, por acá estoy sirviéndole agua. Porque llega a ser de agua. Ha llegado el momento del remedio de Martina. Sí. Tocarle un jarabe cada 12 horas. ¿Listo? Una, dos y... Mírame. ¡Tres! Me lo apuntaste justo a mí. Perdón. Perdón. ¿A qué te sabe el jarabe? La fresa. O sea, está rico, ¿cierto? Sí. Manos. Dame dos. Dame uno. Uno. ¿Un puño? ¿Sientes que Mac es chiquito? Sí, porque hay perros de acá en el parque. ¿Recuerdas? Sí, es verdad. Es que... Yo siento que él es mediano, exacto. Claro. Mac es mediano. Martina se tomó el jarabe. Yo tengo que también tomarme este medicamento. Porque me lastima una rodilla, chiqui, subiendo el nevado. Y eso no... Eso va como de mal en peor. Entonces sí, hay que tomarse esto. No, no te arrastraste por eso. Ay, no. Luego me pegué... Estaba haciendo un TikTok y me pegué en la rodilla enferma. Martina... Te lo mereces por sacrificar. ¿Me merezco el dolor de rodilla? No, te mereces... Te mereces eso porque estás loca. Porque estás loca por hacer ese video. Está bien. ¿Me alcanzas el agua, por favor? ¿Me das un besito? ¿Qué vamos a cenar? Flips. ¿Flips? ¿Quieres flips? Sí. Y hacemos... Nos hacemos un spa mientras comemos cereal y vemos una película. ¿Ah? Hacemos un spa, vemos una película y mientras tanto comemos cereal. Ok. ¿Te parece? Ajá. Trato de chajar más desecho. Yo ya le diría comida para que esté pechoso. Estúpido pechoso mediano, de ojos azules, de cabellito. Y en el día se pone medio negrito, que muerde, agresivo, cagón, pipirón, comelón, juguetón, vitoro. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Qué tal? ¿Tú vas a hacer la cena, cierto? Sí. Explícanos. Primero va el plato, no la leche ni el cereal. Bueno, ya. Y la con la cuchara. Miren, por aquí la Titi va a cenar Flips con leche y yo voy a cenar Chocapic con yogur de melocotón. Ñomi. Pero vamos a comernos esto arriba. Mientras veamos una película y nos ponemos una mascarilla. Ya nos vamos a subir. Martina le donó esta lámpara a Mac para que le alumbre un poquito en la noche. Tú se la regalaste, ¿eh? Yo se la regalé. Está bien, yo se la regalé. Bueno, es prestada, igual está en tu casa. Apaga la luz, amor. Exacto. Entonces, miren que así queda como oscurito y ya él duerme en su camita. ¡Hasta mañana, Mac! Creo que a la noche se le dispara talgo a Martina. Hasta mañana, gordo. Te amamos. Ya lo saqué y todo, ya está listo para dormirse. Y él es el que más madruga acá porque se levanta a las 5 para ir al colegio, así que a dormir ya, Mac. Ya nos empillamamos con nuestras pijamas de conejo y estamos listas. Agarra tu cereal. Ah, y miren, les voy a dar un tour por nuestro spa. Por acá tenemos un difusor que huele delicioso, da un aroma relajante. Con una cama muy suavecita. Y tenemos unas mascarillas, un spray relajante y Kleenex para los mocos de Titi. Sí, porque está con gripita, ¿recuerdan? Primer paso, comernos el cereal porque se nos ablanda. Además que con la mascarilla no creo que sea como comer cereal. Unas gotas dos, ya la vimos. Vamos a ver Spider-Man, un nuevo Innuyerz. Ok, ya me la vi. Ya no la vimos, pero dijimos como, volvemos a lavar porque en verdad está chévere. Yo me la vi con papá. ¿Tú te la viste con papá? Sí. Ah, entonces fue que yo no la haya visto, ¿será? Bueno, ya nos vemos para la mascarilla. ¿Lista para el spa del spray? Sí. ¿Tú me la echas a mí, yo te la aplico a ti o solo yo? Tienes chocolate y flips por toda la boca. La de la Unif No, ¿no? Listo. Una, dos, tres. ¿Pero qué es coser? Cerrar los ojos. Ese no se vio relajante, Martín. Toma. No, no, no. No, mírate con la idea. No, aplícamelo en spray, a mí me parece rico. Así, así. A ver, pero de lejos. ¿Cómo puedes soportar eso? Es una hoja relajante. Es una hoja relajante. Pero este va a ser relajante. A ver, vamos a recordarnos el pelo. El mío dice que va a ser una máscara con esencia de perla. Le ayuda a la piel opaca a recuperar claridad. Máscara con esencia de colágeno. Le aportará a tu piel frimeza, pero también mayor elasticidad. Ok. Alquilidad, agotera. Y esto está como medio pegajoso, amigos. Pegajoso, pegajoso. ¿Te ayudo? No. Sí, tú eres una crack. Entonces la idea es que te lo pongas como... Siento que esto está frío. Ahora me lo pongo yo y te lo voy a poner a ti. ¿Cómo la ves ahí? ¿Ahí la ves? ¿Qué es esto? Ayuda, creo que la va a dañar. O sea, se siente frío, pero rico. Desde hace rato no uso máscara y así yo sé que es puro frío. Sí, se siente frío. Pero te calientas rapidito. Ayuda. Tú lo estás comiendo. No, ya, ya lo puedo. Vamos que no nos podemos reír bien porque te tensión en la cara. ¿Qué hago? Gracias. Vamos la película sin mascarilla, mi amor. ¿Vamos la película así? Vamos a darnos la mascarilla 20 minutos mientras vemos la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!